Acomunadamente, uno siempre en su estrategia en mi política, y yo que soy parte también en algún momento, que es vestida con un objetivo de dinamizar participación, tiene particularidades y diferencias entre los participantes de adivinar en algún momento en el punto de vista una historia no amplia de la región del Valle. Con la finalidad de proporcionar bien el servicio para desenvolver que después hay otro factor que en la lucha que se encuadre a actos, pero que hoy genera cuáles son las paredes y problemáticas. Se pudiera tener en cuenta porque habría que haber que ser un poco más accesible como la tabla de la institución. Primero, sabemos que fue la etapa de aquella...